Me hubiera encantado que viviera mis éxitos porque sé que hubiera estado orgulloso. Se te viene el mundo abajo, te da m***o, no quieres, ¿por qué con él? También he vivido un año muy difícil y siempre pienso, ¿qué me diría él? Yo a ese hombre le voy a dar, siempre le voy a decir bendiciones. Sin duda alguna, Erika Buenfil vive una de las etapas más dulces en toda su carrera. Se ha convertido en la reina del TikTok, donde cuenta con más de 15 millones de seguidores y además esta famosa actriz mexicana se encuentra grabando actualmente en México como protagonista adulta de un nuevo melodrama para Televisa Univisión. Sin embargo, desafortunadamente en el terreno personal, esta inolvidable protagonista de muchas telenovelas atraviesa un difícil momento a raíz de la pérdida de un gran amigo a quien consideraba su hermano. Se trata del actor mexicano Óscar Ferretti, quien participó en exitosas telenovelas de Televisa como Mar de Amor, La Gata y Simplemente María. Me tiende mucho a aceptar que ya no vas a estar amigo y hermano. Fue lo que escribió Erika Buenfil desde su perfil de Instagram. Tantas pláticas, tantas risas, descanse en paz. Fue lo que agregó Buenfil. Y evidentemente la noticia de su partida tomó por sorpresa a muchos seguidores de la actriz, quienes además conocen el vínculo tan cercano y especial que existe entre ellos desde hace muchos años atrás. Y aunque no han trascendido las causas de su partida física, lo cierto del caso es que sí se conoce que Óscar estuvo el año pasado muy delicado de salud. De hecho, la propia Erika llegó a pedir colaboración de sus seguidores a través de las redes sociales para poder apoyar a su amigo y hermano a costear los gastos de su larga hospitalización. Y en aquel entonces incluso el conocido periodista Joaquín López Dóriga también estuvo revelando que Óscar tenía tres arterias del corazón tapadas. Pero ahora a más de un año de esos preocupantes acontecimientos, la vida de Ferretti parecía estar mejorando. De hecho, él compartía mensajes a través de las redes sociales donde hablaba mucho de la gratitud por todo lo que le estaba pasando. Incluso un día antes de conocerse la lamentable noticia, él compartió una reflexión sobre el agradecimiento. Desafortunadamente en este mundo, este tipo de noticias suelen sorprendernos muchísimo, sobre todo por el hecho de que nunca estamos preparados para despedirnos de esos seres que son tan importantes en nuestra vida. Y así lo ha dejado en evidencia Erika Buenfield, que sin duda alguna fue muy unida a este reconocido actor. Y hoy con mucho cariño y con mucho pesar, le dice su último adiós, pero siempre lo va a mantener en su corazón, al igual que los millones de seguidores del mundo del espectáculo que se encargan de recordarlo a través de toda su trayectoria artística. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.